A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay reto de escrito A mi modo he convertido errores, pero de ellos aprendí un poquito Y aprendido a llorar en la vida, y también a gozarla bonito A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas, y otras veces con ellas llorando A mi modo que sean y se perdonan, que se firman tequila y cerveza Que me toque el morgueño y la banda, que mi buena cara se me haga princesa Y me canto en canciones bonitas, y a mi voz y a mi despedida Ya no me llora, ya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida Esta canción, algunos de ustedes la están grabando Y aún tienen su papá y su mamá, díganles que nos quieren mucho Pero todos los días, porque viene el día que se nos van, y se nos van para siempre Escuchen la esperanza que sigue para creer lo que dice Con cariño y despedida A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuantos los amor Y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo, adiós Ellos son de riqueza, maldante, mi madre llamante, mi padre es de gorra A mi modo que sean y se perdonan, que se sirvan tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara me vea la tristeza De dejar mis canciones bonitas, y a mi voz y a mi despedida Que a donde yo vaya, yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida Que bonito de siempre estar arriba de este escenario Y sentir el cariño a todos, gracias, muchísimas gracias Con cariño a mis hijos, a mis hermanos, y a un servidor Gracias, será Cleo, gracias a ti por estar esta noche aquí con nosotros Y hacer el esfuerzo de venir a estar con toda la gente Y con todo el rollo de Nuevo León Y nos acaban de decir Que hoy esta noche